Litkila habló de su pelea con Duki y Kea en el pasado. El cantante está de estreno con su nuevo álbum Mouse y en el preestreno tuvo unas palabras para recordar cómo fue su pelea con ambos cantantes y que ahora está todo más que bien. Es más, son amigos y forman parte de su nuevo álbum. Argentina por el hecho de que con el Duco estábamos peleados de verdad. Con el Kea estábamos peleados pero con el Kea era como que fue más indirecta la pelea. No es que nos peleamos por algo que pasó. Nos peleamos porque este andaba diciendo que el Kea dijo algo de mí y otro andaba diciendo que yo dije algo de Kea y fue siéndose algo que nunca nos juntamos a cara a cara a hablarlo. El Duco me había bardeado y yo lo había bardeado. Había una peleita más. También era una boludez pero estuvo. Y además con el Duco nos conocíamos mucho más del freestyle y todo eso. Yo creo que el tema es el más importante por el hecho de eso. De la unión. Que es el tema que literal demuestra la unión que para la gente que nos sigue a nosotros. De nuestros inicios, de lo que empezó el freestyle y todo eso. Sabes lo que representa un lead kill a Duki que fue tipo lead kill a versus Duki cuando nos hicimos conocidos en la misma batalla del campito. Y ahora hacer un lead kill a fit Duki tipo cara a cara porque ya habíamos colaborado en Además de mí. Es como nada. En su disco lead tiene feats con Duki, Kea, María Becerra, Roger King, FMK y Tiago. Veremos lo innovador que serán estas canciones. Como siempre, el lead nos tiene acostumbrado a sorprendernos con la música que saca. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.